Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores mas aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es mi volvible, no llores mas aquí estoy En mi corazón, tu vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa que dirás Dentro de mi estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiar en nuestro proceder Sé que hay diferencias mas por dentro, somos iguales tu y yo En mi corazón, tu vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya mas, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Lo sé Tal vez el destino, te hará pensar Mas la soledad, tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo sé Lo haremos muy juntos Pues En mi corazón Créeme que tu Vivirás Estarás dentro de mi Hoy Y por siempre Amor Tú Tú En mi corazón Si En mi corazón Si En mi corazón No importa que Llegan No sufras mas Dentro de mi estarás Estarás Siempre Siempre Aquí Aquí Siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 Y por siempre Solo Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Yo estaré Siempre Siempre nomás Yo estaré Te